Hola, qué gusto saludarles. Espero que se encuentren muy, muy bien. Hoy estoy grabando nuevamente desde la cocina de Lucía Guardado y hoy les voy a compartir una receta de salsa tatemada y voy a necesitar yo nueve tomatitos verdes, tres dientes de ajo, están grandes, pueden ser seis medianos, tres cuartos de taza de agua aproximadamente. También necesitaré una cebolla mediana, dos jitomates, un ramito de cilantro, tres chiles verdes y le voy a poner solamente tres porque no quiero que me quede tan picante la salsa, pero la cantidad es al gusto. Y sal, cantidad al gusto también. En una cacerola para no ensuciarle el comal a Lucía Guardado pondré a tatemar los chiles, los ajos, los jitomates, los tomates verdes y la cebolla cortada en trozos para que se hace más pronto. Tirando lo que ya vaya estando tatemado, los tomatitos por ejemplo ya están. También la cebolla y los ajos. Los jitomates todavía no están, todavía les falta y los voy a dejar hasta que queden bien asados. Ahora sí ya están los tomates, los voy a retirar del fuego. También voy a retirar la cazuela. Mientras se enfrían un poco, picaré el cilantro. A la licuadora colocaré todo lo que usamos. Le pongo sal al gusto, el agua. Y los llevo a moler, pero no lo voy a moler completamente, lo voy a dejar medio enterito. Y así queda la deliciosa salsa. Enseguida le integro el cilantro. Y no debe estar caliente la salsa para que no se cueza el cilantro. Debe estar ya fría o por lo menos un poco tibia. Con esta salsa puede acompañar lo que usted desee. Puede usarla nada más para botanear o puede usarla en huevos rancheros, en carne asada, pollo, lo que usted quiera acompañar. Está bien sabrosa. Gracias. Esperando que esta receta haya sido de su agrado, yo les mando un fuerte abrazo. Les invito a suscribirse, a compartir mis recetas en sus redes sociales. Y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en la próxima ocasión.